Por no saber leer y escribir o simplemente actuar de buena fe, miles de mayas de Quintana Roo son utilizados o engañados por organismos políticos a fin de obtener beneficios electorales, pero en caso de detectarse, será denunciado ante las autoridades por la etnia maya merece respeto, señaló la directora del Instituto para el Desarrollo de los Pueblos Mayas, Amada Mua Arriaga. Que digan que somos mayas, pero también que seamos respetados, que no se involucre con la política, en eso estamos tratando de hacer, porque es un poquito difícil, son gente que hay muchos que no saben ni leer y escribir, entonces esa es la parte, pero platicamos mucho con ellos y todo, independientemente cada quien tiene forma de pensar, no podemos obligar a nadie, ni podemos decirle si no lo haga, pero sí aconsejarlos. La directora del Instituto para el Desarrollo de los Pueblos Mayas señaló que cada integrante de la etnia es libre de pensar y apoyar a quien desee, pero gran parte actúa de buena fe y no se tolerará que sean utilizados ni engañados, ya que reiteró serán denunciados. Que estemos conscientes todos y que respetemos lo que es la jerarquía de los dignatarios mayas, que unos son los representantes de los centros ceremoniales. Reconoció que los nombramientos hacia políticos o representantes populares como el Hotsukum son un ritual de paso, es decir, son más de amistad y tradición, pero no significan compromiso político. Para Notivision, José Palma.